¿Qué tal? Como siempre es que estoy bastante bien, vamos a comentar por fin la segunda temporada de Majus Orphan, que ha pasado un año entero después de la última temporada. Quiero decir, de Majus Orphan, pues sigue la estela de como terminó bien, pero tranquilito, aunque se nota un poquito, a mi parece un poquito la mejora de animación y sale a cariquito también, que eso también es bueno, pero bueno, en fin, los personajes pues lo voy a tener aquí porque no me acuerdo exactamente de todo, me acuerdo de Orphan, de Neki y ya está, y nada más, no me acuerdo de ninguna más. De Claymo, pues me estoy acordando, Magic, pues también y ya. Así que, y Chayman, obviamente Chayman, todo gira en torno a Chayman, aunque esté muerto, pero sigue todo girando en torno a Chayman. En fin, pues nada, digamos la historia, que básicamente no ha habido mucho de lo que hablar. El primer capítulo es eso, que están explorando y explorando, están quedando sin comida y todo, nuestros protas, y entran en el teatro, y se encuentran con Akari, bueno, con, le voy a decir con Akariquito, con Metchen, 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 creo que era con D, primero, bueno, con Metchen y que es una supuesta mercenaria, pero después descubrimos que es una instructora de la muerte, y nada, están buscando ahí una clase de tesoro, así, por así decirlo. Bueno, al final, pues un montón de cosas nos explican, de rayadas, de todo, y que van a desaparecer los magos en algún momento, según dicen las premoniciones, que lo descubre Orfen, y pues nada, básicamente eso, al final del capítulo 3, llegan a la ciudad, se encuentra la ciudad Orfen con Metchen, se infiltran en la ciudad, y nada. También nos cuentan aquí que Chayman se enfrentó contra un mago, bueno, no, si mago, que recordad, súper fuerte, ¿no hago o no era? Era con un caballero súper fuerte, y al final, pues tuvo que escapar Chayman, porque si no le reventaban, o algo así, que recordad, que era muy justa la batalla, así que si aguantó con Chayman, ese hombre es fuerte, ya lo decimos. Pero bueno, nada, capítulo número 4, hermana Easter Shiba, Orfen y los demás, que hicieron un escándalo en la ciudad, se escondieron en un escondite con la ayuda de un hombre llamado Raniot, él le dice que es un espía, enviado desde la capital real, y se ofrece a ayudar a Orfen, Orfen y Raniot intentan infiltrarse en la calle del templo de Kinlag, desde un paso subterráneo secreto, por otro lado, Asari lee el libro del mundo, y habla de los secretos del mundo. Asari, ¿qué estás tomando? Aunque también está usando a los niños, Asari, así que, tampoco es que sea mucha cosa sorpresa. Uy, lo puse mal. Error mío. Algo, algo, va, está usando a los niños, para algo está usando a los niños, eso está claro. Vale, ahora sí. No sé para qué, pero los está usando a los niños. A lo mejor para extraer, en plan de, venga, hazme estas cosas y ya punto, pero bueno. Pero ahora, Asari está viendo de que entrar en la capital, en la catedral, es muy fuerte y no puede entrar. Espiritualmente incluso, ¿eh? Así que va a entrar a físicamente. En fin, veis aquí a la supuesta, a la que dicen esta. A ver que aquí lo pondrá, Carlot, Carlot se llama, Carlot. Carlot, sí, Carlot, ahí lo pone. Pues sabemos, Carlot, la nueva, Carlota, así, la nueva, nueva persona, así que, veremos, a ver qué tal. Mmm, tiene pinta de mala, lo siento mucho, pero tiene pinta de mala. Luego aquí va Magic y a, y a Claymo ahí con Lecky, trabajando a Orfen ahí para la comida, supongo, porque están hirviendo agua. El niño, no sé cómo se llamaba el niño. En los persavistas, Volkan, vale. Volkan durmiendo. Vemos aquí a la diosa del pasado, del presente, creo, una de las otras diosas, parece ser, que es. Tiene pinta. Asari está mirando, o está pensando algo, algo le han dicho, o algo está pensando para entrar a la capital, supongo. Y luego Orfen, con el vato este, que dice, bueno, Ranio, supuestamente, a ver si lo pone por aquí. No, no tiene pinta, pone hombre. No tiene nombre, bueno, pues, el hombre. ¿Y Orfen para entrar? ¿Y va a giro? No sé. No sé, pero tiene pinta de que va a ayudar. Este sí tiene pinta de que va a ayudar a Orfen. En cambio, la otra, la Carlota, tiene pinta de mala. En fin, pues nada, vemos el avance. Ya sabéis, como siempre, los avances de Orfen son cortos. Muy raro que sean largos. En fin, disfrutad del avance. ¿Vosotros se han hecho un problema? No, 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 no. Hazme una buena pinta de que me hacía. Vale. Eh... Ok. Sale... Ay, ¿cómo se llama el pelirrojo? El pelirrojo si no me acuerdo. Ay, sí, ya. No me acuerdo cómo se llama el pelirrojo ya. Aunque salía poco también, es que eso es otra. Eh... Sale a... Hirtia. Hirtia. Hirtia, vale. Sale a poco, eh. La verdad, eh... Pues nada, empecemos. Bueno, y vamos a Carlota con el pavo este, el mamao. Dice, ustedes lograron empeorar muchísimo la situación y hacerla más molesta. Es lo que decíamos, están esperando ahí. Carlota está hablando con el otro pavo, con el caballero, así que bueno. Los hermanos aquí con Asari, no sé qué están diciendo, no sé qué están diciendo, pero le dan una hoste a su hermano Gafón. Los pequeños, o sea, Konohamaru de niño, me recuerdan, me sigo diciendo. Entonces al menos di claramente cuál de nosotros es peor. Bueno, aquí ya sabéis, estás contando algo, le están intentando meter algo, me seducir así a los niños para que se lo crean, de alguna manera, me voy engañándolos. Ahí vemos a Hattia. Claymo y Orphan y el otro hombre, para ver cómo se van a colar ahí dentro, de dónde quieren entrar. Dime cuál y cuál es más molestado. Sister Istersiva. Y Leki intentando despertar a Magic. Tiene pinta de que, o sea, el capítulo va a tener pinta de mucho sigilo, pero a su vez va a tener pinta de mucha información. O sea, va a ser como tranquilo, pero tampoco te cajas de ser tranquilo porque va a tener mucha cosa de por sí, de información. Creo que va a ir por ahí el capítulo. En fin. Pues nada, yo aquí lo dejo. Seguiremos Orphan hasta que acabe. Y nada, a ver qué tal esta segunda temporada. Que por ahora, Lelo tampoco mejora. Por ahora, Lelo tampoco mejora la primera temporada. Que los primeros capítulos de la primera temporada estaban bien, pero también un poquito aburridos. Así que esperamos a ver qué tal esta segunda temporada. Así que nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos. Hasta la próxima.